Confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, hizo esa contratación con la empresa comercializadora Anzua S.A. de C.B. Representante en México de la empresa N.S.O. Group, dueña del software de espionaje Pegasus. Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes. Un periodista de Animal Político, Raimundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Rafael, como pudo comprobar Citizen Lab de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos. En los tres casos, la intervención ilegal de los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Un nuevo análisis de Citizen Lab de la Universidad de Toronto encontró nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Estos ataques tienen tres cosas en común. Todos fueron espiados con el malware Pegasus. Ocurrieron en este sexenio, entre 2019 y 2021, y están vinculados con labores relacionadas a violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Pegasus es un software espía de origen israelí que solo puede ser vendido a gobiernos. Pegasus se instala a través de vulnerabilidades inéditas, sin que la persona atacada se dé cuenta. Una vez que Pegasus infecta un dispositivo, puede acceder a prácticamente todo. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, libreta de contactos, notas, fotos y, en general, cualquier archivo almacenado en el equipo. Pegasus también puede acceder a las contraseñas guardadas en el teléfono o activar el micrófono y la cámara de manera remota. Además, Pegasus puede borrar cualquier rastro de la infección, volviéndose casi indetectable. El gobierno actual ha negado haber comprado o utilizado Pegasus, pero el Citizen Lab detectó al menos un operador activo en México. ¿Quién está detrás de estos nuevos casos de espionaje? Gracias. 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 Gracias.